¿Qué hay gente? Primer vídeo post-vacacional, toca ya la vuelta al cole, la vuelta al trabajo y la vuelta a la rutina y en este vídeo, como habréis visto en el título, voy a comentaros un poco cómo han ido mis vacaciones no quiero enfocarlo como un vídeo a simplemente que lo veáis y ya está, sino más bien un vídeo informativo ya que antes de ir, incluso también después, cuando ya estábamos allí, nos dimos cuenta de que había muchísimas cosas que ver y había que informarse bien, incluso si me hubiese informado bien, bien de verdad, antes de ir allí pues me habría dado cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, pedir cita en algunos sitios que antes no se necesitaba y ahora sí, por los motivos que sean, con lo cual quiero enfocar el vídeo a esto por si alguien está pensando en visitar, en este caso, País Vasco, pues que vea este vídeo y si no se va, como he hecho yo, 10-12 días de vacaciones, ya que me ha dado tiempo a ver muchísimas cosas y también se me han quedado muchas otras por ver para volver otro año podéis, en el caso de que vayáis 3-4 días, ver los destinos de este vídeo que más os gusten así que nada, vamos al lío, sin más dilatación, empecemos con la información nosotros fuimos de camping, nos van más los campings, no tanto los hoteles, a no ser que sea muy necesario o preciso fuimos al camping llamado Galdona, camping Galdona bien, en este camping no encontraremos piscina, tampoco hace falta, ya que el clima es muy bueno no hace frío que te cagas, pero tampoco hace calor se está genial para ir con manga corta, incluso de noche, refresca un poco y demás la playa la tenemos a nada, podemos bajar por una senda, luego, ojito, hay que volver a subir pero la tenemos a medio kilómetro, si queremos bajar con el coche también hay un parking hay una zona de pago y otra que no es de pago, dependerá de la suerte que tengáis en cuanto al camping tiene unas cabañas, fue donde nos quedamos hay una cabaña más barata que la otra, esta cuesta 50 horas la noche, frente a la otra que son 90 barato para lo que suele ser de normal una habitación de hotel o alquilar una casa y demás ya os digo, 12 días nos salió relativamente barato en lo que más gastamos fue en la comida, ya que si queréis una experiencia gastronómica que luego la veremos, pues tenéis que tener en cuenta que País Vasco principalmente es pescado, ya sabemos todos como está el pescado hoy en día con lo cual no es de extrañar que nos gastemos bastante dinero probando pues lo típico de allí, el bonito, los chipirones y cositas que sería necesario probar gastronómicamente pero cuesta pasta las playas de allí, por ejemplo la que estaba cerca del camping, espectacular no había mucho trozo de playa, no es como por esta zona de Valencia que hay kilómetros y kilómetros de playa la playa digamos que serán probablemente 300 metros pero hay rocas y el paisaje es muy muy parecido de hecho es por esas zonas donde se grabó Juego de Tronos concretamente la geografía de Roca Dragón con lo cual a mí de hecho esa playa me recordaba muchísimo las formas de las rocas que había al final a un dragón dormido un consejo que os doy, la playa está genial yo pensaba que el Cantábrico estaría más frío pero que sepáis que la marea sube y baja muchísimo cuando baja la marea se ven rocas que estaban a varios metros bajo el mar ¿vale? bajo el agua y sube también mucho sube tanto que hay playas que se quedan a 2 metros ¿vale? de lo que sería el límite de la playa y el agua con lo cual esto tenéis que tenerlo en cuenta para pucear y hacer snorkel es mejor con la marea alta eso es un dato que os doy ahí para que os lo apuntéis luego, ¿qué es lo que vimos? pues bueno, en primer lugar yo quería ver toda la costa vasca y parte del interior también acabamos viendo un poco de improvisto pero también hay algunas cositas que ver por el interior en mi caso yo quería ver desde el Ekeity aproximadamente San Sebastián vimos todo lo que pudimos todo lo que nos pareció interesante y lo que allí mismo en el camping nos dijeron en el camping la gente es muy amable no hay oficina de turismo pero la gente desde allí sabe muy bien lo que ver qué tren escoger qué horarios hay que elegir en definitiva la gente del camping se porta muy bien en ese aspecto muy amables y también los vecinos muy amables también desde aquí un saludo a los vecinos que teníamos enfrente que nos hicieron de guías turísticos muchas gracias bien, pues lo primero que fuimos a ver y algo prácticamente obligatorio eso sí, está a reventar sobre todo en agosto es San Juan de Gastelugache espero haberlo pronunciado bien, por cierto ¿qué es San Juan de Gastelugache? es donde rogaron Juego de Tronos es decir, Roca Dragón las escaleras que se meten como para dentro del mar pues eso problema que al menos en agosto cuando nosotros fuimos era gratis pero no sabíamos que necesitábamos un ticket para entrar es decir, pedir cita previa cuando estábamos allí era imposible ya pedir cita previa ya se nos iba a septiembre con lo cual no pudimos, lamentablemente pasear por las escaleras pero bueno existen para la gente que vaya de nuevo dos opciones de ver de cerca la ermita y las escaleras podéis ir por un camino alternativo el cual estáis viendo ahora mismo en el mapa dejáis el coche aparcado en una especie de mirador que allí la gente también suele comer y demás se puede hacer barbacoas y tal y luego tenéis que seguir a pie seguís a pie hasta aproximadamente este punto de aquí y desde ahí podéis ver perfectamente lo que sería todo pero un poquito de lejos luego otra opción sería ir a Bermeo que es el pueblo de al lado al puerto concretamente a este punto que estáis viendo ahora y desde ahí pues contratar un barco turista con unos 13 euros por adulto os lleva hasta prácticamente la misma puerta de San Juan de la Celugache os acerca muchísimo más que desde el mirador que hemos hablado anteriormente con lo cual eso también sería una opción además visitáis Bermeo que en la zona del puerto está bastante bien desde el barco os hablan y os comentan sobre la geografía del paisaje un poco también de la historia pesquera de Bermeo y demás luego también fuimos a Guernica esto sería algo opcional pero a mí me llamaba la atención acabamos yendo de Improvisto y vimos un parque que estaba muy bien había un estanque habían tortugas habían patos se podía pasear por allí bastante grande también vimos la iglesia de Guernica vimos el cuadro no el cuadro original pero sí el que está allí en azulejos bastante grande que es como pues la réplica y también vimos el refugio antiaéreo ya que Guernica fue una de las primeras ciudades o una de las ciudades en las que más se ensañaron los bombardeos en la guerra civil con lo cual allí hay un museo y está el refugio antiaéreo como fuimos de Improvisto estaba cerrado y solo pudimos ver desde fuera pero si vais con tiempo pues estaría bien entrar al museo la verdad es que a mí me dio buena pinta otro destino muy turístico y para mí fundamental es Lequeitio Lequeitio es espectacular es de lo que más nos gustó cuando fuimos y de lo que más disfrutamos hubo días en los que pudimos ver varias cosas estar en varios pueblos el mismo día porque hay pueblos muy pequeños que tienen 4 o 5 cosas que ver y pasas al siguiente de vuelta hacia donde estés por ejemplo en este caso el camping pero en Lequeitio yo os aconsejo que si vais estéis todo el día porque la playa es espectacular de disfrutar además tenéis que esperar a que baje o suba la marea como os he dicho antes las mareas en el Cantábico bajan y suben muchísimo en este caso en Lequeitio hay una isla en medio de lo que sería la playa y puedes acceder a esa isla cuando baja la marea hay un camino el cual cuando la marea baja deja al descubierto para poder cruzar perfectamente con tus botas y demás y encima en la isla aparte de que las vistas mientras está subiendo y arriba del todo son espectaculares pues hay también cositas como por ejemplo ruinas hay algún tipo de cueva también podéis estaros allí unas horas hasta antes de que vuelva a subir la marea y os quedéis allí y las fotos que podéis hacer allí son geniales o sea son espectaculares es que es todo muy espectacular este viaje está muy genial me ha encantado muchísimo ya lo vais a ver conforme vaya avanzando el vídeo en Lequeitio podéis comer prácticamente en cualquier sitio que os llame la atención nosotros paramos en un restaurante llamado Lumenja en este restaurante vimos que hacían comidas de allí y queríamos probar ya queríamos ir a gastarnos un riñón pero bueno pensábamos que iba a ser peor nos acabó costando para todo lo que probamos cerca de 55-60 euros eso sí los platos justitos o sea le pedimos para probar antes del plato principal chipirones de Lequeitio manitas de cerdo la bizcaína y también le pedimos un bonito en cuanto a los chipirones costaban 20 euros y fijaros los que habían en el plato vamos era una barbaridad para parar un tren y el tipo nos dijo que no que no nos íbamos a quedar con hambre que eran muchísimo que miráramos que los chipirones eran 20 euros que iban a ser muchos yo no sé para ese tipo que era mucho pero para mí para dos personas no era mucho la verdad entonces bueno aún así aún probamos alguna cosita más y la verdad comimos muy muy bien en específico os recomiendo visitar este bar y en general pues lo que os llame la atención si preferís un kebab una pizza pues también hay por allí si no me equivoco el keitio no es muy grande tendrá 7.000 8.000 habitantes aproximadamente luego siguiendo con nuestro viaje por la costa vasca fuimos a getaria y a zumaya en getaria hay varias cosas interesantes que ver por ejemplo nosotros nos quedamos en un restaurante y comimos genial un restaurante que está al lado prácticamente del mar una tigraza impresionante y también al lado de la subida al ratón de getaria unas vistas espectaculares no tan solo cuando estás en la cima sino también en la propia subida y aparte de esto también el puerto está bien es bonito la gente nada allí como si fuese una piscina pública y en el mismo puerto es donde usaron uno de los escenarios de la película 8 apellidos vascos concretamente cuando el padre de la protagonista llega al puerto está hablando por teléfono y demás si vais a País Vasco también para ver estas cosas pues que sepáis que allí el puerto de Getaria es el puerto de Argoitia creo que se llamaba el pueblo inventado de 8 apellidos vascos además en Getaria me quedé un poco flipado porque yo nunca había visto que hubiese en ningún sitio escaleras mecánicas públicas a la intemperie o sea sin ninguna cubierta para que se moje y también ascensores gratis públicos para todo el mundo con lo cual esto es un puntazo esto más o menos equilibra un poco el tema de los peajes y las autovías podemos ver también en Getaria algunos monumentos como por ejemplo la estatua Juan Sebastián el Cano y también podemos visitar el museo de Cristóbal Valenciaga que básicamente te cuenta un poco la historia de Valenciaga de cuando empezó a diseñar trajes para nobles en que se basaba y demás está bastante entretenido sobre todo si os gusta la moda hay allí gente y tenéis la opción de coger visitas guiadas por 3 euros o 3 euros 50 más aparte de la entrada al mismo tiempo que vayáis a Getaria pues podéis ir a Zumaya y veis las dos cosas ya que Zumaya sí que es un pueblo un poco más grande ya rondan los 16 17 mil habitantes pero cosas que ver pues tendríamos por ejemplo la plaza de la fuente donde él se pone con el megáfono a cantar en Vasco Euskadi tiene un color especial fuimos allí y también podéis ir a ver la ermita de Santelmo que es donde se casan en la escena final o donde casi se casan en la escena final eso está petadísimo de gente luego también podéis ir por un paseo que hay por lo alto de un acantilado el paseo es espectacular también y podéis ver un fenómeno llamado Fliss si no me equivoco que es básicamente la erosión de las rocas en esos tipos de acantilados que donde mejor se pueden visualizar es desde Zumaya también la playa de Zumaya también está muy bien nosotros no pudimos quedarnos ya se nos echaba el tiempo encima pero si vais con tiempo y salís de buena mañana podéis ver las dos cosas e incluso tenéis tiempo de sobra para quedaros y disfrutar de la playa de Zumaya lo siguiente que vimos nosotros fue Bilbao yo de Bilbao tenía muy claro ya lo que quería ir a ver es la ciudad más grande del País Vasco pero realmente quería ver cuatro o cinco cosas para ir a Bilbao en este caso como es agosto si vais en agosto están en fiestas eso con lo que supone el aparcar si vais en coche yo os recomendaría ir en metro en este caso con el Eusco Tren es como si fuese un metro es prácticamente lo mismo tarda la vida en llegar a los sitios son muchas paradas y es barato también eso sí que lo tiene nosotros fuimos en coche hasta un pueblo llamado Durango cogimos el tren ahí y desde ahí fuimos a una estación o fuimos dirección a Bilbao una estación que se llama Matico pero en vez de llegar hasta allí que te deja cerca del Guggenheim que era una de las cosas que quería ver y cerca de la zona del río y demás como quise probar los pinchos y me informé que en el casco antiguo y en una plaza llamada Plaza Nueva el cual también estaban en fiestas como estáis viendo ahí se probaba bien de hecho toda la plaza dando la vuelta son bares restaurantes especializados en pinchos y comidas típicas de allí pues me di cuenta de que había una estación que nos dejaba prácticamente allí luego para llegar hasta el Guggenheim es un paseo por el río veis un poco también Bilbao y ya está podéis parar en cualquier bar que haya por allí lo típico que te suelen poner son los 10 pinchos vascos nosotros paramos pues donde tuvimos sitio la verdad es que el camarero se portó muy bien no le dejé propina lamentablemente porque pagué con tarjeta le había dejado propina muy amable una atención muy buena sí que es verdad que en algunos sitios si no podéis por ejemplo coger y ir a un sitio y vais a otro se forma mucha cola a veces hay que esperarse a que se levante alguien de la mesa y demás nosotros estuvimos esperando como 20 minutos a que abrían un restaurante y no lo abrían no abrimos dentro de 5 minutos y esperamos como media hora nos fuimos y ya donde os digo nos atendieron bien con lo cual donde fuimos nosotros concretamente si queréis probarlo de allí en específico el restaurante el bar se llamaba Charlie 1973 muy bien todo fuimos a probar y eso hicimos probarlo luego directamente a el Guggenheim el paseo por el río está muy bien dicen que lo reformaron hace poco se ha quedado bastante bonito y el Guggenheim aún no entrando podéis pedir cita por internet previa pero aún no entrando que podéis entrar allí perfectamente creo que directamente sin pedir cita podíais entrar nosotros la pedimos por internet y así pues nos lo aseguramos ya que teníamos la mala experiencia de San Juan de la Teluguache pero bueno el Guggenheim verlo contemplarlo desde fuera es espectacular las formas que tiene está hecho de titanio de placas de titanio cambia de color según el tiempo que haga y demás eso explicaron ahí dentro y se pueden ver cosas por fuera como por ejemplo la araña de fuera que estáis viendo en la imagen yo puse la canción de Stranger Things me recordaba un poco a la Zotamentes luego también podéis ver una especie de de átomos que hay allí y demás y la atracción principal del Guggenheim al menos de la parte de fuera Pupi Pupi es un perro de unos 10 metros lleno de flores y bueno está genial para hacerse fotos es lo que más me gustó a mí de la parte de fuera y bueno podéis jugar con las perspectivas y demás la parte de dentro del Guggenheim pues tengo una sensación algo dulce ya que fuimos dentro y hay cosas que están allí todo el año como por ejemplo una especie de laberintos que hay como si recreasen las olas y tal y lo que no me gustó voy a decir primero que me gustó es pues lo que hay allí expuesto los cuadros que hay allí no me gustaron me gustaron pocos de cuadros y pinturas me gustaron muy pocas yo cuando veo estas cosas que estáis viendo las imágenes me siento mal me siento como si yo no entendiera el arte de ese cuadro y me estuviesen tratando de tonto entonces no me gusta a mí ver a una mujer a cuatro patas con un libro en el lumbar y bueno que la descripción sea lo que estáis viendo ahí o ver por ejemplo algo que podría haber hecho mi primo pequeño y que la descripción sea lo que estáis viendo ahí vale eso no me gusta eso a mí no me gusta llamadme llamadme Neandertal lo que queráis pero no me gusta nada en cuanto a cosas que exponen allí y no están mucho tiempo sí que me gustó muchísimo y fue una suerte si podéis ir a verlo y fue una exposición de coches antiguos y prototipos por ejemplo había allí un coche enteramente hecho de madera estaba también el coche de Stifurkel el BMW famoso de Stifurkel que se abría la puerta por delante y el volante pues era también abatible junto a la puerta y bueno la verdad es que me lo pasé muy bien había coches prácticamente sacados de alguna actualización del GTA imagínate con lo cual sí ahí lo disfruté muchísimo si tenéis la oportunidad que os gustan los coches id porque no os decepcionarán nada y bueno llegamos al último destino lo que dejamos para el final y también tuvimos algún problema ya que en Euskadi en País Vasco suele llover bastante con lo cual aun yendo 10 o 12 días no nos dio tiempo a verlo todo y con gusto de verlo porque algunos días se ponía a llover no salíamos otros días íbamos a algún sitio y se ponía a llover y teníamos que volver una cosa es el chirimiri como dicen allí pero otra cosa es que se ponga a llover de verdad y esto fue el caso de lo que nos pasó en San Sebastián yo tenía muchas ganas de ir a San Sebastián a ver la playa de la concha la isla ver el parque de atracciones comer por allí y no pudimos hacer la mitad de cosas porque se puso a llover en este caso fuimos hasta San Sebastián también fuimos en metro fuimos desde una estación llamada Orio cogimos el tren allí y nos llevó hasta una estación llamada Amara Donosti esta estación te deja bastante en el centro lo bueno es que de camino hasta la playa pues podéis ver la catedral que la catedral es impresionante parece que llega hasta el cielo echas la cabeza hacia arriba y te duele el cuello y podéis entrar dentro es gratis está abierta y además hay una maqueta de la misma catedral dentro o sea hay una catedral dentro de la catedral luego también podéis pasar por algún que otro parque de camino a la playa donde hay bastante vegetación justamente pasamos por un parque donde había una guía turística explicando a una excursión del inserso cositas del parque nos enteramos de algunas cosas como por ejemplo que en ese parque había un árbol de cada sitio del mundo o algo así había también monumentos a la navegación con la capa celeste también había cisnes había cascadas en definitiva parques bonitos y dentro de la ciudad de San Sebastián nosotros concretamente en este caso nos fuimos a un wok a un japonés a comer era bufe libre era comida japonesa y ya no nos gastamos tanto dinero como en Getaria o en Lequeitio pero en este caso en este restaurante había un robot que te servía la comida así que también fue curioso porque nunca había ido a un restaurante donde hubiese un robot que te servía la comida además tenía una cara de gato muy contento muy feliz y directamente lo que pudimos hacer fue ir hasta arriba de una montaña no me acuerdo ahora mismo como se llama que hay un santo está el santo allí de San Sebastián el cual es enorme a mí me recuerdo mucho el de Río de Janeiro obviamente no será tan grande ni tan famoso ni mucho menos pero bueno fuimos hasta allí pudimos llegar allí hay unas vistas espectaculares de la playa de la concha y también había un pequeño museo allí mismo el cual te cuenta un poco la historia de San Sebastián cuando estaba ocupada por los franceses y demás muy bueno de ver y de saber la subida es muy larga además es como un laberinto o sea tanto la subida como la bajada hay escaleras huecos túneles es como un laberinto tanto para bajar como para subir es fácil de perder se vale la pena que pongáis el GPS tanto para subir como para bajar y básicamente cuando estábamos ya bajando y nos disponíamos a subir a la otra parte de la costa desde donde se suelen hacer las postales de San Sebastián la típica foto de donde se ve muy muy bien allí hay un parque de atracciones también todo el año abierto y demás pues no pudimos porque se puso de ver y tuvimos que volver a la estación e irnos y ya los otros dos días que estuvimos allí pues lamentablemente tuvimos un inconveniente el cual nos hizo volver antes a casa un día antes con lo cual no pudimos disfrutar del todo San Sebastián me habría gustado estar en la playa disfrutar un poco más de la ciudad ver algunas cositas que se quedaron por ver pero bueno en definitiva esto fue todo lo que vimos esto fue a todos los sitios a donde fuimos espero que si tenéis pensado ir a País Vasco al menos en agosto tengáis en cuenta lo que os he dicho es muy importante mirar si necesitas cita previa hoy en día en la mayoría de sitios lo necesitas y nada gente si os ha gustado y os ha servido de inspiración aunque sea un poquito ya sabéis como siempre comentadlo compartidlo dadle like y suscribiros hasta la próxima por cierto si durante el vídeo lo habéis visto todo bastante oscuro al menos la parte de atrás es porque para al menos la gente que viva por aquí por Valencia sabrá que hace un par de semanas una semanita pues hubo una tormenta tropical de cojones y yo antes de salir de casa pues lo desconecté prácticamente todo excepto las luces LED de esta estantería pues adivinar lo que ha fundido la tormenta pues eso próximo vídeo pincha aquí